Música Seguimos en ABC Rural Televisión y continuamos en la capital de la tecnología Expo Agro 2011, la mega muestra a cielo abierto más importante de Latinoamérica. En Argentina, el 50% de los tambos se encuentra sobre superficies alquiladas compitiendo con la soja, con lo cual la intensificación es el camino a seguir. A futuro, la alfalfa es el forraje de mayor calidad y productividad, generando mayor cantidad de litros por hectárea. El productor argentino es uno de los más eficientes del mundo y la meta de generar más carne por hectárea y trabajar en la búsqueda de ajustes para obtener mejores resultados en la conversión de alimento a leche, pone a empresarios y técnicos ante el gran desafío de acompañar los requerimientos que demanda el productor. Forratec de Chacabuco presentó toda la fuerza de la innovación forrajera en Expo Agro 2011. Bueno, nosotros lo que hemos venido acá a presentar es toda la línea de productos para el productor que produce pasto y forraje, básicamente desde alfalfas, sea híbridas o sintéticas. Hemos presentado algunas variedades de raygras. Dentro de lo que es los cultivos de verano, hemos buscado, tenemos sorgos, sorgos, rajeros, convencionales o nervadura marrón, sorgos para silo, convencionales o con nervadura marrón también. Y después, dentro de los graníferos, tenemos con y sin caninos y doble propósito. Y completando la línea, hemos traído la línea de maíces. Tenemos dos tipos, los dúos, por un lado, con todos los eventos, ya sea con HX, que se atiende resistente a insectos, y RR. Y después, como la última novedad, son los lanzamientos que estamos haciendo, que son los maíces BEMER. Maíces, el mismo concepto que hay en sorgo, de nervadura marrón, nada más que el maíz. Esto significa que el porcentaje de lignina en el contenido de la pared celular es mucho menor y eso va a la respuesta de eso en la parte del animal, es mayor consumo y, por ende, más producción de carne o de leche, según cual sea el destino. Básicamente, te diría, hoy son los pilares, son la alfalfa, por un lado, los maíces y el sorgo. Ahora, la alfalfa no va sola, siempre puede ir en mezclas con graminia, entonces no es que le ponga más foco a uno o a otro. Las dos son importantes, es parte de la cadena, o sea, no se puede sembrar alfalfa sola. Aunque hay gemas hoy en día donde se hace también, pero creo que el pilar o el foco principal es que el productor entienda cómo usar los productos, que le capture el máximo potencial para el cual están hechos los productos. Y nosotros, la apuesta que ponemos, ya sea en sordo, maíz, en toda la línea de pasturas, incluida la alfalfa, es que los use bien. Creo que ahí está la gran apuesta. Martín Zingoni describe las principales virtudes y características del maíz observadas a campo. En el maíz, este año, por lo menos con los dúos, hemos tenido una muy buena respuesta a lo que es tolerancia a sequía. En general, los maíces han estado con la hoja desplegada, o sea, no cerrada, prácticamente durante todo el ciclo del cultivo. Eso se ha notado mucho en las zonas de mucha sequía, sobre todo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, o en el centro norte de Santa Fe. Y ahí creo que vemos una diferencia importante con respecto a otros productos, porque son productos que están adaptados a una contingencia ambiental como la que hemos sufrido este año hasta mediados de enero, que fue cuando empezó a llover en gran parte del país. Hasta que empezara el agua, el sorbo estaba con las hojas totalmente abiertas. Eso tiene una característica de lo que es básicamente dentro de la planta, que son los estomas, los cuales, a diferencia del maíz, donde la hoja estaba totalmente cerrada, en el sorbo está totalmente abierta. Tiene, si querés, la diferencia, que el grano es un poquito más duro de digerir, pero hoy en día en muchos planteos de invernado o de engorde, se usa perfectamente bien. Hasta en algún caso, agregándole algo de urea al grano, eso ayuda a la digestibilidad del sorbo y el consumo es mejor. Para las zonas marginales, el sorbo es una excelente alternativa. Singoni describe cómo llevan adelante el mejoramiento genético y la selección para adaptar este cultivo a los distintos planteos productivos del país. Bueno, vamos a ir por parte. En el caso de los dúos de los BMR, la investigación está llevada por Dau Agro y Forratec, que hace el desarrollo y la comercialización de ese producto. Y todos los dúos y los mismos BMR salen del programa de Dau. En el caso de las alfalfas, nosotros mantenemos un convenio con una empresa americana, la cual hacemos selección en el país de los materiales que mejor se comportan, y después volvemos a Estados Unidos para producir la semilla y después vuelve a la Argentina de vuelo. Pero la selección es en la Argentina y entra dentro de un conjunto de lugares en el mundo donde se seleccionan plantas y después va a una base de datos y se obtiene el mejor material. Singoni describe los avances tecnológicos para una mayor producción. La realidad es que hoy todo el mejoramiento va orientado, en el caso de los dúos, a tener productos con mejor digestibilidad de fibra. El 50% del rin de un maíz de silo lo da el grano, el otro 50% lo da la caña y las hojas. Nosotros tenemos un equilibrio entre los dos componentes. Caña y hoja tienen muy buena digestibilidad y tienen muy buen rendimiento de grano. Las dos cosas sumadas hacen un muy buen material para sí. A diferencia de los productos que van básicamente con más graníferos, donde se apunta básicamente todo a la espiga y no se le da importancia a lo que es la fibra en la caña y en la hoja. Hoy todo el portfolio de productos de maíz, no solo nuestro, de todas las empresas, está apuntado a tener la mayor cantidad de eventos apilados posible. Hoy los productores tienen opciones de llevar productos con resistencia herbicida y con resistencia insecto. Y eso hace que tengan un salto tecnológico importante. Yo lo veo con los maízes resistentes a insectos, como en el caso del Hércules. Hay zonas donde es inviable sembrar maíz si no sembras un maíz con resistente, con el gen HX, el gen hermoso. Es fundamental, más en un producto para silo, donde en muchos lados del país se siembra de segunda, el ciclo es largo y en esta época tenés mucho ataque de bichos, si vos tenés un producto que no tiene resistencia insecto, prácticamente no tenés producción. Singoni refuerza aún más el compromiso de Forratec y enfatiza por dónde viene la próxima gran revolución en eventos biotecnológicos. Me parece que el salto lo tenemos que dar, en el caso de la alfalfa, con algunos puntos, como podría ser resistencia insecto, me parece que eso va a ser un salto cualitativo. Mucho más importante que capaz el salto que pueda dar por el manejo de resistencia herbicida. En el caso del alfalfa, me parece que ahí va a ser un salto donde el productor va a poder tener más leche o más carne. Ahí ninguna duda. En el caso del maíz, me parece que en la medida que podamos apilar mayor cantidad de genes, el productor va a tener una mejor producción de leche y de carne. Requerido acerca de las perspectivas de Argentina, Singoni se mostró muy optimista y resaltó el fuerte compromiso de cara al futuro. Nuestro compromiso es lo que nos hemos planteado este año con todas las jornadas que hemos hecho. Básicamente es que la gente llegar con un mensaje claro, entienda perfectamente que la agricultura, que las pasturas tienen que manejarse de la misma forma que manejamos la agricultura. Creo que ese es el compromiso que nosotros hemos asumido ante el sector, de manera tal de que, vuelvo a repetirte, pueda cosechar el máximo de lo que nosotros le decimos. Nosotros planteamos, todas las empresas, planteamos, ninguna empresa va a generar productos que rinden al medio. Todos tenemos productos que rinden cada vez más. Nosotros lo que queremos es que ese productor capture eso. Pero para capture hay que, en un sistema ganadero, lechero, o sea, de carne o de leche, tiene que hacerlo bien. Y nuestro compromiso es que ese productor entienda los procesos, porque acá la gran diferencia con respecto a la agricultura es que todo este material que nosotros tenemos acá va al rumen de la vaca y eso se transforma. Entonces es como una actividad secundaria. Me parece que si a la gente vos le explicás detalladamente cómo funciona, y cuando digo a la gente, no es solamente al productor, sino al que cambia el bollero, al que compra la semilla, o al administrador de la carne. O sea, a todos. Una vez que todos entienden, vamos a poder excolumnarnos a una mayor producción.